Precisamente el comandante departamental de la policía se refirió a este hecho que involucra a cuatro efectivos en Yapacaní. Señaló que no tolerará ningún acto de corrupción, falta ni contravenciones. A los uniformados investigados se les seguirá un proceso disciplinario paralelo al proceso penal. En cumplimiento de la ley de nuestra política institucional, hemos marcado cero tolerancia a los temas relacionados a actos delictivos o faltas o contravenciones que vayan en contra de la ley 101 que rige el sistema disciplinario. Estas fueron las palabras del comandante departamental de la policía en torno a una denuncia que involucra a cuatro policías que desempeñan sus funciones en la fuerza especial de lucha contra el crimen del municipio de Yapacaní que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público por al menos tres delitos, el de mayor relevancia por abuso sexual. Asumimos conocimiento de una denuncia en la que uno de los funcionarios policiales estuvo involucrado en actos reñidos contra la moral, lo cual determinó que inmediatamente se ha aprendido. Por otro lado, también se tomó conocimiento respecto a un intento de extorsión por otros funcionarios policiales de la misma Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Yapacaní. De la misma manera se obró, se procedió al arresto inmediato y a conocimiento del Ministerio Público. De acuerdo a la ley 101 del sistema disciplinario de la policía y de comprobarse los delitos que se están investigando, estas serían las posibles sanciones. Cuando se trata el procedimiento interno por cuerda separada, determina la separación de la institución estableciendo...